Hola, estoy en Malasia. Estoy en el tren que va desde el aeropuerto de Sefan a la gente de mi ciudad. Y es un viaje largo, largo, largo. Largo mucho por el tiempo que estuve en tránsito en Chennai. Y estuve a punto de salirme mal de la jugada de Chennai, porque... ...al no aparecer mi nombre en la lista de pasajeros que se bajaban en Chennai. Pero, en el que pasara 24 horas conciertos en Chennai, en tránsito, se montó un pequeño revuelo burocrático, que al final hubo que resolverse como que pudo. De todos modos, no puedo dejar si fueron 24 horas de espera, pero, como siempre, las compañías aéreas asiáticas se le han dado más que la suficiental. Y, al enterarse de mi situación, el personal de la compañía aérea me dejaron pasar a la zona de... al... al lunch de... a hacerse business. Y ahí estuve toda la noche, bueno, toda la noche y todo el día. A gusto, sentado en un sofá, con bebida, con comida... Así que no me dejaron a mi suerte, como que dije. Luego, a la hora de... de... de la salida... Si no fuese por... porque... Bueno, gracias... gracias a... y gracias... Generalmente, en el aeropuerto de Chennai todo funciona de manera manual. Entonces, al ser algo muy concreto, y no ser algo muy personal, que con... que dejamos de ser códigos en ese aeropuerto, y en ese aeropuerto tenemos nombre y apellidos. Pues... se comprobó perfectamente... se comprobó que... que... aunque sea... aunque utilicen un sistema manual, eh... la seguridad funciona. Así que todo es muy sencillo, con muy pocos medios, y... y es tan fácil como comprobar el nombre de las personas que se bajan del avión y el nombre de las personas que se escuelven al siguiente avión. Yo creo que donde... donde existe una falla en mi caso. Y sin embargo, funcionó de la otra manera porque... Evidentemente, aunque no tenía un visado, un permiso para la distancia en... en la India, al... al... constatar que me bajaba de un avión... y me subía a otro en 24 horas... pues me dejaron... me dejaron pasar. O sea, esto es verdad que es el aeropuerto de Chennai, es el aeropuerto más diferente en un puesto de nunca. Y... me sorprendió mucho la economía de medios, y... hasta cierto punto es como... eh... con lo mismo, con muchos y menos cosas, se consigue la misma agilidad. Es verdad que... tuvimos que caminar más, hacer más tiempo cola, pero... en el fondo... las maquinitas, por las que se pasan a los cipios, se convirtieron en sellos... y... y... todo se hizo como... bueno, cualquier otro tipo es el que... de mi manera era más... difícil. y el vuelo de... de Chennai a Malasia estuvo perfecto. Me pego una buena fiesta a la mitad. Me pego una... una buena fiesta, un documental de Michael Moore, me sorprendió mucho que estuviese en ese... en el tren, y la llegada hacia Malasia, pues fue como... como... volver... volver a Japón, porque hay un montón de cosas que me recuerdan este aeropuerto... al de... al de Nagoya, y... pasé rápidamente... todo el... y de manera muy ágil por el... por inmigración, depende de todo lo que refleja... como rellenar la típica hoja de... a la llegada, a donde tomaron las pilares... y... y... fuera... y bueno, ya más adelante ya enterré... todos los detalles... del... del periclo, que voy a hacer un post para la... para la... para la... y... y...